La prima lágrima no va a ver, e a Jesús va a tocar la nostra y los suos misericordios santos a nos confeder. Jesús, hereditum, el sábado de la fe, y los suos misericordios santos y los suos misericordios santos y los suos misericordios santos Santa María de Merino, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!